espero que estoy preparando el mate mientras estamos acá porque hice todo medio de las corridas pero fue básicamente eso mi día fue estar bastante ocupadito recién me libero si sabía o tenía esto más temprano por ahí prendía más temprano como a las 8 pero estaba como bueno voy a estar tranqui hoy dije por ahí me tomo el día chill y jugamos Red Dead Redemption al fin de o me cebaba y organizaba esto además de eso también tengo otro juego para el fin de así que vamos a estar este fin de semana bastante intenso preparando, vamos batiendo ¿cómo están ustedes? ¿bien planes para el fin de encerrados? ¿no gastar la electricidad? habitualmente primero no me suelo pesar pero estoy en ese proceso que les dije que estoy bajando de peso y que estoy comiendo a ver no es una dieta keto porque les voy a decir no estoy cumpliendo una dieta keto estoy como comiendo ciertas cosas que son la mayoría de la comida keto que es tratar de evitar es que básicamente le ponen ese nombre pero es básicamente evitar harinas y azúcares básicamente eso y poco carbohidrato pero no está tan bueno que sea full como eso o sea respetando todo porque estás como a ver yo siento que el cuerpo te pide más cosas de lo que te da solamente o sea andar comiendo huevo todo el día pollo y carne y eso nada más además que es caro es caro entonces viste tipo medio que me voy creo que medio más las raciones ahora y en síntesis me pesé resultados bajé 13 kilos pero no de ayer para hoy ya fue obviamente de hace como dos meses que le vengo metiendo pero está contento estoy contento ahí está yo creo que mi objetivo va a ser de acá me baje unos 5 kilitos más estamos joyas es tipo estar súper hiper flaco así que estoy contento en ese sentido pero aclaro por si las dudas no es un esfuerzo de comer piola sino también de dormir muy bien porque últimamente siento que estoy descansando mucho mejor y también hacer ejercicio entonces es como que dormir muy bien requiere más de 8 horas o 7 la mayoría de las veces duermo 7 y eso pero la verdad que o sea podría estar mejor pero en ese sentido es bien así que re bien me siento me siento como que estoy ahí con mucha pila eso es lo que me hace sentir también la comida que estoy porque a ver a veces me pasa no es que sea malo viste pero estoy comiendo por raciones ¿no? y eso no lo vengo a como decir che cambian la dieta no soy ningún nutricionista nada por el estilo también me dijo el nutricionista que estaba todo bien lo que estaba haciendo porque yo le dije che estoy haciendo esto ¿te parece bien? y me dijo no está está muy bien o sea me hice un estudio me hice un montón de estudios durante estos dos meses porque literal me estás más grande más estudios te mandan en serio más estudios te mandan y agarré bueno me falta uno que es ese que te ponen en la cinta caminadora y dar correr a full no sé si alguna vez lo hicieron pero ese es re exhaustivo me pasó el año pasado que lo tuve que hacer nunca lo había hecho casi ese que te ponen así te conectan todo y ese me falta que hay que estar preparado para ese día ese día que más cardio porque te dejan ahí como 30 minutos en realidad 10 minutos intenso bajan si vos decís che acá no puedo más parás y de golpe te mandan de vuelta así re intenso la cinta caminadora onda nivel yacas vieron que en yacas trolean que la ponen al palo y viste ay boludo parate ahí a ver si y se caen y se hacen bosta bueno ese bueno lo conozco bueno ese es re intenso y te mide un montón de cosas que está bueno pero a la vez es como no hay otra forma de hacerlo más fácil esto porque es un montón me falta ese estudio nada más y con eso yo igual ya tengo laptop médico me dijo el doctor porque me vio todos los resultados de la de sangre de electro todo ese tipo de cosas así que todo bien nada les quería comentar eso que me siento un toquecito mejor te da un boost viste te como que agarré y dije ah estoy teniendo progreso porque a veces que estoy estoy las últimas dos semanas me entendía como que estaba bajé 10 kilos me quedé ahí y llegar a 13 es como que me di cuenta que descansé bien esta semana comí bien y hice mis cosas hice ejercicio entonces con eso ya es lo que te dicen todos básicamente es muy loco pero cuando arrancas y te metes en ese círculo le das le das le das yo igual yo me conozco yo me hago esto yo termino siendo re paja y no lo continúo ese es mi problema no soy constante me cuesta mucho la constancia con la comida siempre bajo de acá a una semana bajo un kilo más viste y de golpe agarro ya fue todo me mando dos zapis me mando cerveza y empiezo a full ah y estoy tomando alcohol también inclusive me voy a preparar uno me parece me voy a preparar un traguito más un traguito más ya empezamos viste pero me voy a preparar un traguito de lo único que puedo tomar es vodka es lo único que puedo tomar así como que no vodka puro me lo tomo con un poquito de coca encima se me permite un montón de cosas piola porque puedo tomar coca todavía pero si o si la cero la light lo cual es una paja porque me gusta mucho la coca común me encanta pero nada la cero la light y ya está es la clásica pero bueno los fines de semana hago que me dé este gusto no es que agarre y estoy tomando coca todos los días tomo los fines de semana y yo soy una persona que literal literal tomaba coca un vaso de coca todos los días por lo menos pero es como que mi pequeño momento de ay me quiero quiero sentir no sé quiero sentir la azúcar corriendo por la sangre viste el sentir la coca todo me encanta en serio el reicto suena pero literalmente agarré lo freno un montón pero si los fines de semana agarro y demando coca cero light y ya estoy estoy piola aunque en realidad es medio contraproducente o sea si yo creo que si no tomo coca bajaría un poco más o algo así pero bueno nada te hablaste muy aburrido pero le explico mi como me siento ahora en si para ustedes como va todo bien becky también me contó que también estaba le había metido y bajó bastante ahí de peso con todo esto pero en si yo les digo si alguna vez me quieren preguntar alguna cosa o el disco o lo que haces y esto y lo otro igualmente siempre recomiendo no no voy a ser subnutricionista pero va a ser nutricionista que yo lo tengo la prepaga y literalmente ya está re bien tiene que tener buenos valores y para ahí mandarte proposta no 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 yo creo que ir personalmente como mucha gente está metiendo de moda eso que ya le dije lo de la dieta keto que hay muy buenos canales mucha buena información en youtube pero también te lo van a decir a nivel de que che man mira que como que no es para todos o también te hace mal no lo recomiendo así full que lo hagan ni hagan yo como que sea muy estricto te va a ayudar un montón en el principio pero después yo creo que el cuerpo a mí personalmente me pide un montón de cosas otras es más por ejemplo hoy al mediodía me clavé un asado no miento o sea hoy al mediodía me clavé un asado y yo me pesé a la tarde no es que me pesé a la mañana temprano yo agarré me bañé volví a hacer un montón de cosas durante el día me clavé un asado con ensalada y coca y coca light lo que les digo o sea por eso les digo que o sea eran tres pedazos de tira asado y yo lo estaba comiendo como si nada pero porque tengo que comer carne es lo que me pide la dieta inclusive es muy loco pero eso me gusta la dieta en el sentido de que agarrá todo lo que me gusta lo como encima eso es lo que pasa pasa que le tengo que meter más verduras nada más pero es eso ya lo como literal soltas restrictivas son horribles hay que estar como claro ese es el tema encontré creo que algo que a mi me gusta pero también lo puedo adoptar a mi y puedo preguntar onda che si me mando un pedazo de torta o algo así si toma estás haciendo todas las cosas bien hasta a mi mismo me doy permiso que digo a cada rato que no si estuviera en otra dieta te dices no no ni en pedo ni a ganche acá es como que si después lo vas a quemar si después vas a dormir bien más o menos se equilibra todo así que tu cuerpo es re inteligente en ese sentido lo bueno es si yo creo que le voy a seguir metiendo vamos teniendo progreso así que vamos a estar piola pero le explico que yo estaba pesando 106 kilos y hoy ver 93 a la tarde estaba como ah mirá que bien boludo mirá que bien es como que y yo me acabo de clavar la sonda estoy pensando esto boludo pero es como que los fitness o agarro los fitness y como bien y como bastante piola y como carnes así que me pone contento lo único que sí que es caro andar comiendo on that si en un punto yo venía comiendo muy mal porque venía comiendo arroz y fideos arroz, fideos pancho, arroz, fideos pancho amor, quesa amor, pizza delivery de arroz, fideos pancho, quesa, pizza entonces eso agarrar y empezar a prepararme la comida yo piola y con más verduras y moderarme o sea meter un montón de carne sin problema viste pero qué sé yo moderarme bastante eso me ayudó un montón la verdad me siento re bien toda la vida me mandan dietas otras restrictivas nunca las hacía y fue onda come lo que quieras dejé el azúcar la salina reducí las si toma con casero pero comé todo con verduras si eso ya está no yo la verdad que a mí también me pasa me pasa medio lo mismo que te agarra alguien y te dice che tenés que si la eta la luna la eta estoy como que a ver mi objetivo es sentirme bien y creo que lo bueno de esto es que me siento con pilas eso es lo bueno me siento con energía cuando descanso descanso re profundo me siento con pilas antes me pasaba mucho que estaba no quería aprender esta misión porque estaba como sin pila sin energía del trabajo la comida era importante y de descansar mal y agarrar y dormir piola yo los entiendo que a veces me dicen che tarde y vos te quedas manejeando y eso o al revés o es muy temprano y nadie se despierta porque yo estoy en un horario medio que como se llama esto medio que yo agarro y descanso lo que puedo y también es bastante flexible con el tema de mi trabajo yo sé que tengo que cumplir la mañana y después por ahí si me quiero pegar una setita al mediodía podré y después responderé las cosas no estoy tan ansioso porque antes me mataba creo que a una persona mucho la mata la ansiedad de de decir uy yo quisiera estar pendiente de todo y eso siempre me mató a mí como que estar pendiente de todo sobrepasarme a mí mismo y respetar respetarme a mí y empezar a decir un poquito como que hacer las cosas che no puedo por esto me empezó a funcionar mucho posta literal y nada estoy re contento